La verdad es que no tenía en programa esta mañana venir a veros y por tanto no tenía preparado nada. Ha ido Ángel a decirme aquello de Leopoldo Ben por favor que hay que entregar unos premios. Y aquí estamos. La verdad es que me hemos encantado. Este tipo de actuaciones que tienen que ver con el interés que los jóvenes muestran por aprender me seduce muchísimo. Quiero deciros, a mí me parece que es importante en la coyuntura actual que valoremos justamente y que premiemos, si es el caso, y ahora lo es, aquellos que ponen un elemento añadido para sí mismos, que es también como ponerlo para los demás. Es decir, en esta vida se puede ser lo que se quiera. Yo he elegido ser barrendero, me parece muy bien, pero sé un buen barrendero. Si eliges ser barrendero y decirme, eres una cosa que va dejando las bolsas detrás, como que no, ¿verdad? Los que estáis aquí yo creo que tenéis la vista puesta en cotas de cierta altura. Lo demostráis en el día a día. Y bueno, y que tenéis interés, lo demuestrad que estáis aquí, estáis en vacaciones, os habéis apuntado un programa fuera del horario escolar, venís a jugar, a aprender, a aprender jugando, os interesáis por cosas nuevas, por técnicas nuevas. Ese es el camino que a mí me gusta resaltar. Me parece de verdad fantástico que os toméis este tipo de molestias y os invito a que lo sigáis haciendo, porque seguro, seguro de este grupo va a salir algún invento que mejore la sociedad, que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos, de vosotros, que sois el futuro, y que nos ayude un poco a salir al país de la situación de incertidumbre y de miseria mental en la que nos encontramos en este momento. El otro día escuchaba que el CSIP, nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está en peligro. Yo les decía hace pocas fechas a los chicos del segundo de bachillerato, me acordaba yo de un personaje histórico, uno de los señores, de los considerados padres de la patria rusa, que le encarcelan en el proceso aquel de… y resulta que lo tienen allí metido en una mazmorra en medio de la Siberia, rodeado de nieve, hielo, un frío horroroso, y este consigue pasar una carta a sus padres y le decía, por favor, mandadme libros, mandadme libros para que mi espíritu no muera. La reflexión es, ¿qué hay que hacer a continuación? Es muy sencilla, ¿no? El dolor físico, las miserias humanas pasan muy rápido, pero el dolor que produce la incultura y la falta de conocimiento, eso nos acompaña durante toda la vida. O sea que, toma un interés, tira para adelante. Les decía yo también una cosa a los chicos del segundo de bachillerato, y es una cuestión personal, que la siento así y así os la transmito. Si yo tuviera la desgracia de que la crisis económica me arrollara como a uno más, de los que está arrollando ahora mismo y me viera en la calle, yo saldría a pedir pan, pero seguramente pediría solamente medio pan y un libro. Porque sin el libro, lo del medio pan es permanente. ¿Me entendéis, verdad? Pues, quedad con esa reflexión. Darle a la profundización, sacad adelante los proyectos personales que tengáis, que esta es la vía, ¿eh? Donde se han quedado los otros, dicen, ah, yo voy a dar un pasito más. Pues, eso que lleva, ganado para la siguiente carrera, ¿eh? ¿Vale? Pues, mucho ánimo. Le damos un aplauso, le damos un aplauso. Y a mí me había llamado para que diera unos premios, no para que os optara que se mueva en la montaña, que no sé cómo lo tenéis que organizar. Llamamos y compartimos todos la entrega, ¿verdad? ¿El primero, José Antonio? José Antonio Sánchez. Venga, José Antonio. Pues, muy bien, chaval, así es. Esto va de parte, tú también, ¿eh? Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, otro. Venga, entregad vosotros algo. Venga. Venga, otro. Ana, Fáil Lóvicin. Lidia Iglesias Sánchez. María Andrés del Rey. Javier García Marejo. Sí. Adelén González. Bilín Yomó. Cristina Villaflada Fuentes Alma Domínguez González Carlos Arroyo Vicente Aarón Moreira Prat Kevin González García Álvaro López Sánchez Álvaro Hernández Víctor Manuel García Álvaro Hernández Muy bien, pues muchas gracias Que te queden con buen verano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video